Hoy salí de casa como siempre Pero ya estabas en mi mente Y aunque todo se sintiera diferente Tus recuerdos se sonan de repente Y volvías al final que me llevas de tu Te sentí a mi lado cuando ya no había luz Nada importa, nada quiero realmente Y ahora es difícil contra la corriente No te he vuelto ahora, desde lo que pasó Lo quise ignorar, pero algo se rompió Mi corazón no lo aguantó La película se acabó Y el maldito hacía cerró Nunca habrá una historia que duela Si tú te vas a llamar Juro que no volveré a actuar Esto ya es la vida real No quiero aceptar que estemos de amar Hay un final mejor Yo quería una historia de amor Y la película se acabó Pero ahora sí que habrá segunda parte Y te prometo pondré de mi parte Vas a entenderlo solo como es arme Y este amor de fin es una obra de arte De las que te llenan pero se perdonan De las que te duelen y por dentro lloras Que el corazón loco vuelve y se enamora Yo voy a llamarte, no importa ahora No te he vuelto a hablar Desde lo que pasó Lo quise ignorar Pero algo se rompió Mi corazón no lo aguantó Que la película se acabó Y el maldito hacía cerró Nunca habrá una historia que duela Si tú te vas a llamar Juro que no volveré a actuar Esto ya es la vida real No voy a aceptar que estemos de amar Yo quería una historia de amor Y la película se acabó Vamos fuerte, ¿quién se las llamó? Y ahora que te vuelvo a encontrar Muestra tele y vuelve a romper Nada más va a escribir un final Mejor, nada más hay nada ¡Ven, ven, ven!